Josep Mi flaquita, cariñosa y bonita Hoy yo quiero invitarte a pasear Chiquitita, cariñosa y bonita Hoy me atrevo a invitarte a soñar Y llevarte a la playa, a la orilla del río Caminar de la mano, a la orilla del mar Y llevarte a la playa, a la orilla del río Caminar de la mano, a la orilla del mar ¡Échale! Con todo el sentimiento Para todo el sur Con mucho amor Josep El rey ¡Che! ¡Mi flaquita! ¡Qué bonita es mi flaquita! ¡Qué bonita es mi flaquita! ¡Qué bonita es mi flaquita! ¡Me voy a enamorar! ¡Qué bonita es mi flaquita! ¡Qué bonita es mi flaquita! ¡Qué bonita es mi flaquita! ¡Me voy a enamorar! Sabor Suena, suena El nuevo disco A brosa A brosa Mi flaquita, cariñosa y bonita Hoy yo quiero invitarte a pasear Chiquitita, cariñosa y bonita Hoy me atrevo a invitarte a soñar Y llevarte a la playa A la orilla del río Caminar de la mano A la orilla del mar Y llevarte a la playa O a la orilla del río Caminar de la mano A la orilla del mar ¡Eso! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Vacila, vacila! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita es mi flaquita! 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 ¡Me voy a enamorar! ¡Ja, ja, ja! ¡Josep! ¡Ey! ¡Ranchet! ¡El lago billarrica! Una chupilca te invito a tomar ¡Salud, compadre! ¡Eso! Vinito, tinto y harina total ¡Chupa, chupa! ¡Sí! Una chupilca te invito a tomar ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedo más! ¡Olé! Vinito, tinto y harina total ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Me voy a ser! Haichupilca rica Haichupilca suave Con harina fresca Hay cosas pa' buena Haichupilca rica Haichupilca suave Con harina fresca Hay cosas pa' buena En el rancho la tomamos bien cargadita con tal ¿O no te han contado? Yo sé, el ranchero De la Codilla rrrrrrica Vamos Una chupilca te invito a tomar Eso, lo mínimo Pinito, tinto y harina tostá Y un poquito más Una chupilca te invito a tomar Nada te va a pasar Pinito, tinto y harina tostá La chupilca rica, la chupilca suave La harina fresca, la chupilca suave La harina fresca, la chupilca suave La chupilca rica, la chupilca suave La harina fresca, hay cosas pa' buena La harina fresca, hay cosas pa' buena La chupilca rica, la chupilca suave La harina fresca, hay cosas pa' buena Y haciendo memoria Cuando nos mandaban a comprar Oye, la polpa era pa' buena, pariente ¡Pueltas arriba! La noche está acercándose y te quiero ver Te extraño tanto amor, voy enloquecer La noche está acercándose y te quiero ver Te extraño tanto amor, voy enloquecer ¿Y cómo se baila este ritmo? ¡Saltando! ¡Joseph! ¡Eeeeh! ¡Enranche! Y como yo sé Un poco loco estoy por amarte Un poco loco estoy por tu amor Un poco loco estoy por quererte Un poco loco estoy por tu amor Baila, baila, brosa Es un sonido, es otra cosa Abrosa, abrosa Arriba La noche está acercándose y te quiero ver Te extraño tanto amor, voy a enloquecer La noche está acercándose y te quiero ver Te extraño tanto amor, voy a enloquecer Un poco no costo hoy por amarte Un poco no costo hoy por tu amor Un poco no costo hoy por quererte Un poco no costo hoy por tu amor Como te extraño Un poco loco estoy por amarte Un poco loco estoy por tu amor Un poco loco estoy por quererte Un poco loco estoy por tu amor Un poco loco estoy por tu amor Dime que sí, que sí Que tú eres para mí ¿Por qué me tienes esperando? Llevo una tarde aquí Y no me puedo ir Hasta que me digas cuándo Dime que sí, que sí Que tú eres para mí Con ese traje ajustado Llevo una tarde aquí Y no me voy a ir Hasta que me des tu mano Quiero conocer a una secretaria Para enamorarla en una cabaña Y si sale chúcar conmigo se va a ver Cuando la rincón en la pared Quiero conocer a una secretaria Para enamorarla en una cabaña Y si sale chúcar conmigo se va a ver Cuando la rincón en la pared A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Con mucho amor El ranchero El Tago Villar Dime que sí, que sí, que sí Que tú eres para mí Con ese traje ajustado Llevo una tarde aquí Y no me voy a ir Hasta que me des mano Quiero conocer a una secretaria Para enamorarla en una cabaña Y si sale chúcar conmigo se va a ver Cuando la rincón en la pared Quiero conocer a una secretaria Para enamorarla en una cabaña Y si sale chúcar conmigo se va a ver Cuando la rincón en la pared Quiero conocer a una secretaria Para enamorarla en una cabaña Para enamorarla en una cabaña Y si sale chúcar conmigo se va a ver Cuando la rincón en la pared Quiero conocer a una secretaria Para enamorarla en una cabaña Y si sale chúcar conmigo se va a ver Cuando la rincón en la pared Esta es la fiesta de Chile Hemos venido a cantar Esta es la fiesta de todos Hemos venido a gozar Desde el Rancho Music Y para todo el sur Yo sé El ranchero La godilla rrrrrrica Con mucho amor ¿A dónde fue que vimos Un ritmo tan sabroso Que siempre que lo bailo Lo encuentro fabuloso ¿De dónde fue que vimos Un ritmo sin igual Que siempre que me lanzo No me pueden parar Palmas 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 Y eso ¿Cómo dice? Esta es la fiesta de Chile Que hemos venido a cantar Esta es la fiesta de todos Que hemos venido a bailar Así, así, así Esta es la fiesta de Chile Hemos venido a gritar Esta es la fiesta de todos Hemos venido a gozar Palmitas arriba Yo sé El ranchero Me gusta El lago rrrrrrica ¿A dónde fue que vimos Un ritmo tan sabroso Que siempre que lo bailo Lo encuentro fabuloso ¿De dónde fue que vimos ¿De dónde fue que vimos Un ritmo sin igual? Que siempre que me lanzo No me pueden parar Esta es la fiesta de Chile Esta es la fiesta de Chile Que hemos venido a cantar Esta es la fiesta de todos Que hemos venido a cantar Que hemos venido a cantar Esta es la fiesta de Chile Que hemos venido a gritar Esta es la fiesta de Chile Esta es la fiesta de Chile Que hemos venido a cantar Esta es la fiesta de Chile Esta es la fiesta de Chile Esta es la fiesta de Chile Que hemos venido a gozar Aquí vinimos amor ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cuán, cuán, cuán! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo no puedo dejar de mirar Cuando pasa caminando por la esquina Yo no puedo dejarla de soñar Porque siempre en mi mente está Yo no puedo dejarla de mirar Cuando pasa caminando mi vecina Yo no puedo dejarla de soñar Porque siempre en mi mente está La vecinita, mamá, la vecinita Me estoy volviendo loco por la vecinita La vecinita, mamá, la vecinita Me estoy volviendo loco por la vecinita Del lago Villar Yo no puedo dejarla de mirar Cuando pasa caminando mi vecina Yo no puedo dejarla de soñar Porque siempre en mi mente está La vecinita, mamá, la vecinita Me estoy volviendo loco por la vecinita La vecinita, mamá, la vecinita Me estoy volviendo loco por la vecinita La vecinita, mamá, la vecinita Me estoy volviendo loco por la vecinita La vecinita, mamá, la vecinita Me estoy volviendo loco por la vecinita Yo no puedo dejarlo Ya de hacer ¡Pintagón! ¡Llegó el mero, mero! ¡Josep! ¡El branche! ¡Llegó el mero, mero! ¡El macho guapo! ¡Viene cabalgando hacia la ciudad! ¡Charros y mariachis se están temblando! ¡Ahí viene la ley a condenar! ¡El mero, mero! ¡El macho guapo! ¡Viene cabalgando hacia la ciudad! ¡Hombres y mujeres van murmurando! ¡Ahí viene la ley a condenar! ¡Aquí llego! ¡El mero, mero! ¡Josep el ranchero! ¡Me llamo yo! ¡Charros y mariachis se están temblando! ¡Ya llegó la ley a condenar! ¡Aquí llego! ¡El mero, mero! ¡Josep el ranchero! ¡Me llamo yo! ¡Hombres y mujeres van murmurando! ¡Ya llegó la ley a condenar! ¡Sabor es sabor! ¡Fastiga la ley a condenar! ¡Josep! ¡Ey! ¡Rranchero! ¡Esta gobiña rrrrrrrica! ¡El mero, mero! ¡El macho guapo! ¡Viene cabalgando hacia la ciudad! ¡Charros y mariachis se están temblando! ¡Ahí viene la ley a condenar! ¡El mero, mero! ¡El macho guapo! ¡Viene cabalgando hacia la ciudad! ¡Hombres y mujeres van murmurando! ¡Ahí viene la ley a condenar! ¡Y se aquí llego! ¡El mero, mero! ¡Josep el ranchero! ¡Me llamo yo! ¡Charros y mariachis se están temblando! ¡Ya llegó la ley a condenar! ¡Aquí llego! ¡El mero, mero! ¡Josep el ranchero! ¡Me llamo yo! ¡Hombres y mujeres van murmurando! ¡Ya llegó la ley a condenar! ¡Eso! ¡Aquí llego! ¡El mero, mero! ¡Josep el ranchero! ¡Josep el ranchero! ¡Me llamo yo! ¡Hombres y mujeres van murmurando! ¡Ya llegó la ley a condenar! ¡Eso! ¡Para aquí la récord! ¡Sí señor! ¡Ah no! La patria es mi consentida Quiere que la ame, quiere que la siga Se esconde en el gallinero y en el potrero Quiere que la viva ¡Ay, qué rico! ¡Sí, sí, sí! La patria es muy atrevida Quiere que la ame, quiere una paliza Se esconde en el gallinero y en el potrero Se la voy a dar la paliza La paliza, la paliza, la paliza pa ti La paliza, la paliza, la paliza pa ti La paliza, la paliza, la paliza pa ti La patria es mi consentida Quiere que la ame, quiere que la siga Se esconde en el gallinero y en el potrero Quiere que la viva La patria es muy atrevida Quiere que la ame, quiere una paliza Se esconde en el gallinero y en el potrero Se la voy a dar la paliza La paliza, la paliza, la paliza pa ti Zapatiz, alapaliz, 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 alapaliz alapaliz, 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 alapal Yo sé, yo sé, el francisero Cariñito dime que tu amor es de verdad Que te gusta caminar, tomada de mi mano Cariñito enséñame la magia del azar Para nunca fracasar y siempre ser amado Cariñito, cariñito, cariñito mi gran amor Y desde Chile, con mucho amor Yo sé, yo sé, el francisero El lago Villarra Cariñito dime que tu amor es de verdad Que te gusta caminar, tomada de mi mano Cariñito enséñame la magia del azar Para nunca fracasar y siempre ser amado Cariñito, cariñito, cariñito mi gran amor 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 Y nuevamente, con todo el salimiento Joseph, el ranchero El lago Villarrica Hoy quiero pedirte amor Una sonrisita, algo de tu parte Hoy quiero pedírtelo Que te enamores con esta canción Hoy quiero pedirte amor Una sonrisita, algo de tu parte Hoy quiero pedírtelo Que te enamores con esta canción Con una mirada te voy a enamorar Con una mirada, con una mirada Con una mirada te voy a enamorar No importa con quien estés Con una mirada te voy a enamorar Con una mirada, con una mirada Con una mirada te voy a enamorar No importa con quien estés Palmitas a rey Porque llegó A meterle a tres Yo sé El ranchero El lago Villarrica Hoy quiero pedirte amor Hoy quiero pedirte amor Una sonrisita, algo de tu parte Hoy quiero pedírtelo Que te enamores con esta canción Con una mirada te voy a enamorar Con una mirada, con una mirada Con una mirada, con una mirada Te voy a enamorar No importa con quien estés Con una mirada te voy a enamorar Con una mirada, con una mirada Con una mirada, con una mirada Te voy a enamorar No importa con quien estés Con una mirada te voy a enamorar Con una mirada, con una mirada, con una mirada Te voy a enamorar, no importa con quien estés Con sabor de la música, su reña Suena bonito la guitarra Y vuelve el paquero enamorado Con mucho amor No tengo riquezas, basta mi pobreza Para ser feliz El volcán está encendido Sabe que lo miro Esperando por ti El lago ha calmado, el cuenche ha terminado Veo que no va a llover El volcán está encendido Sabe que lo miro Esperando por ti Como decir En el campo llamaré Arriba en la cordillera Y tu cuerpo besaré Arriba en la cordillera En el campo llamaré Arriba en la cordillera Y tu cuerpo besaré Arriba en la cordillera Y tu cuerpo besaré Llamaré 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 Arriba en la cordillera Llamaré 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 Arriba en la cordillera El lago ha calmado, el cuenche ha terminado Veo que no va a llover El volcán está encendido, dame que lo miro, esperando por ti ¡Ojalá mi amor! En el campo te amaré, arriba en la cordillera, y tu cuerpo besaré, arriba en la cordillera En el campo te amaré, arriba en la cordillera, y tu cuerpo besaré, arriba en la cordillera Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, arriba en la cordillera Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, arriba en la cordillera Y cómo lo baila, Camino Palerino, allá, en la guitarra del rango En el campo te amaré, arriba en la cordillera En tu cuerpo besaré, arriba en la cordillera En el campo te amaré, arriba en la cordillera En tu cuerpo besaré, arriba en la cordillera En la cordillera de los Andes, mi amor Está nuestro unidito de amor ¡Joseph de Franchet! ¡Ven a la cordillera de los Andes, mi amor ¡Ven a la cordillera de los Andes, mi amor! Óyeme David Neutrón Rojo Esa mujer te tiene loco Y a mí también Por eso le vamos a cantar a esta canción A ver si la escucha ¡Joseph de Franchet! ¡Es la cordillera rica! A mi güerita de Puerto Montt le dicen la mexicana Porque le gusta que le toquen, que le toquen la cucaracha Tóquenle, tóquenle, tóquenle la cucaracha Tóquenle, tóquenle la cucaracha con amor ¡Cómo suena ya en Veracruz! ¡Cáime Cotteras! ¡Joseph de Franchet! A mi güerita de Puerto Montt le dicen la mexicana Porque le gusta que le toquen, que le toquen la cucaracha A mi güerita de Puerto Montt le dicen a la mexicana Porque le gusta que le toquen, que le toquen la cucaracha Cucarachita Tóquenle, toquenle la cucaracha Tóquenle, toquenle la cucaracha con amor Tóquenle, toquenle la cucaracha Tókele, tókele, la cucaracha con amor Ándale, ándale, ándale Piedita hermosa Eres la bonita más linda del mundo, mi amor Tókele, tókele, la cucaracha Tókele, tókele, la cucaracha con amor Tókele, tókele, la cucaracha Tókele, tókele, la cucaracha con amor Ándale, ándale, ándale Puro sentimiento ¿Y qué más podría hacer? Pimiendo que yo se me arranque ¡Ven a ver! Marcelo, paqueta loca ¡Ey! ¡Ey! ¡Yo se, yo se! ¡El ránche! ¡El lago de R... 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 Rica Era una chica, terrible rica Era la chica de la gobeña rica Se maquillaba y así me presmía Quitándose la blusa, esa chica rica Era una chica terrible rica Era la chica de la gobeña rica Se maquillaba y así me presmía Quitándose la blusa, esa chica rica La chica está rica, la chica está buena Penea sus caderas como una quinceañera La chica está rica, la chica está buena Penea sus caderas Ay chica pa' buena A bailar, a bailar, a bailar, a bailar El rancher Del lago de la gobeña rica Con mucho amor Para toda Argentina Era una chica terrible rica Era la chica de la gobeña rica Se maquillaba y así me presmía Quitándose la blusa, esa chica rica La chica está rica, la chica está buena Penea sus caderas como una quinceañera La chica está rica, la chica está rica La chica está rica, la chica está buena Penea sus caderas Ay chica pa' buena La chica está rica, la chica está buena Penea sus caderas Penea sus caderas como una quinceañera La chica está rica, la chica está buena Penea sus caderas La chica está rica, la chica está rica La chica está rica, la chica está rica, la chica está rica Chas, el ranchero El ranchero El ranchero Del lago de la gobeña rica Rica Oye Arturo sí Y cómo suena allá en Ancún Chiloé En el poquillí Y hueco tanto Arriba, arriba Ya sabes quién llegó Ustedes ya me conocen Y saben que no me gusta presumir ¿Qué hace? Ey ranchero Del lago de la gobeña rica ¿Cómo se dice? Una mujer hablándole a la luna Le preguntó sobre su fortuna ¿Qué va a pasar? ¿Quién me va a querer? Está clarito como el agua Una mujer hablándole a la luna Le preguntó sobre su fortuna ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Quién me va a querer? Está clarito como el agua Te voy a enamorar Te voy a enamorar Paso a pasito te voy a enamorar Te voy a enamorar Paso a pasito te voy a enamorar Te voy a enamorar Paso a pasito te voy a enamorar Te voy a enamorar Te voy a enamorar Te voy a enamorar Paso a pasito te voy a enamorar Paso a pasito te voy a enamorar Donde pongo el ojo Pongo la mala Jorges Ey ranchero Del lago de la gobeña rica Una mujer hablándole a la luna Le preguntó sobre su fortuna ¿Qué va a pasar? ¿Quién me va a querer? Está clarito como el agua Una mujer hablándole a la luna Le preguntó sobre su fortuna ¿Qué va a pasar? ¿Quién me va a querer? Está clarito como el agua Te voy a enamorar Te voy a enamorar Paso a pasito te voy a enamorar Te voy a enamorar Te voy a enamorar Paso a pasito te voy a enamorar Te voy a enamorar Te voy a enamorar Paso a pasito te voy a enamorar Te voy a enamorar Te voy a enamorar Paso a pasito te voy a enamorar Báilalo, Fernando Murilo, Báilalo Chiloé Báilalo, Fernando Murilo, Báilalo Chiloé Báilalo, Fernando Murilo, Báilalo Chiloé Hay un vino en el comedor, es un tinto lo quiero probar Todos juntos vamos a brindar, esta noche hay que celebrar Hay un vino en el comedor, es un tinto lo quiero probar Todos juntos vamos a brindar, esta noche hay que celebrar Sácate ese tinto y destapa otro, sírvele a la gente que son mis parientes Hoy es año nuevo y vamos a brindar Sácate ese tinto y vamos a celebrar Sácate ese tinto y destapa otro, sírvele a la gente que son mis parientes Hoy es año nuevo y vamos a brindar Sácate ese tinto y vamos a celebrar Salud, dinero y amor Joseph, el rancher De la govita rrrrr, rica Hay un vino en el comedor Es un tinto, lo quiero probar Todos juntos vamos a brindar Esta noche hay que celebrar Hay un vino en el comedor Es un tinto, lo quiero probar Todos juntos vamos a brindar Esta noche hay que celebrar Desagate ese tinto y destapa otro Sírvele a la gente que son mis parientes Hoy es año nuevo y vamos a brindar Sácate ese tinto y vamos a celebrar Sácate ese tinto y destapa otro Sírvele a la gente que son mis parientes Hoy es año nuevo y vamos a brindar Sácate ese tinto y vamos a celebrar Sácate ese tinto y vamos a celebrar Sácate ese tinto y destapa otro Sácate ese tinto y destapa otro Sírvele a la gente que son mis parientes Hoy es año nuevo y vamos a brindar Con toda la gente que lo vino a celebrar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh, chale, compadito! ¡Sebastián! ¡Ray del timbal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Eh! ¡El ranchero! ¡El ranchero! ¡El ranchero! Órale mis chulas, órale mis cuates, órale rancheros, charros y mariachis Una rancherita de esas chaparritas, te estoy enamorando a este corazón No quiero licores, no quiero parrandas, no quiero amigotes, ni locas sin gratas Cántenme rancheras, de esas meras meras, cántenle a mi chula, cántenle por favor Órale, creo que me enamoré ¿Por qué ni dormir consigo, si no la veo, si no me ve? Órale, creo que me enamoré ¿Por qué ni dormir consigo, si no la veo, si no me ve? ¡Yo sé! ¡Eh! ¡El ranchero! ¡El lago Villarrica! ¡El sur es Chile! ¡Algarito Porto! ¡El como, como dice! Órale mis chulas, órale mis cuates, órale rancheros, charros y mariachis Una rancherita de esas chaparritas, te estoy enamorando a este corazón ¡Qué bonito me cuates! No quiero licores, no quiero parrandas, no quiero amigotes, ni locas sin gratas Cántenme rancheras, de esas meras meras, cántenle a mi chula, cántenle por favor ¡Qué bonito me cuates! Órale, creo que me enamoré ¿Por qué ni dormir consigo, si no la veo, si no me ve? ¡Me gustó! ¡Órale! Creo que me enamoré ¿Por qué ni dormir consigo, por su cariño, por su querer? ¡Hey! Mezquilla, bote y sombrero Joseph, el ranchero del lago Villarrica Su reyita, tengo ganas de que me abras esa puerta Cuando nadie esté mirando, yo prometo visitarte Su reyita, prometiste que la dejarías abierta Cuando nadie esté mirando, yo prometo enamorarte Su reyita, tan bonita, nunca olvides la promesa Que me hiciste aquella noche, cuando hicimos el amor Su reyita bonita, vengo a visitarte Ábreme la puerta de tu corazón Su reyita bonita, vengo a enamorarte Yo tengo la llave de tu corazón Su reyita bonita, vengo a visitarte Ábreme la puerta de tu corazón Su reyita bonita, vengo a enamorarte Yo tengo la llave de tu corazón Con mucho amor, desde el lago Villarrica Y para todo el país Joseph, el ranchero Su reyita, tengo ganas de que me abras esa puerta Cuando nadie esté mirando, yo prometo visitarte Su reyita, prometiste que la dejarías abierta Cuando nadie esté mirando, yo prometo enamorarte Su reyita, tan bonita, no olvides la promesa Que me hiciste aquella noche, cuando hicimos el amor Su reyita bonita, vengo a visitarte Ábreme la puerta de tu corazón Su reyita bonita, vengo a enamorarte Yo tengo la llave de tu corazón Su reyita bonita, vengo a visitarte Ábreme la puerta de tu corazón Su reyita bonita, vengo a enamorarte Yo tengo la llave de tu corazón Y échale a Renato Pérez Y los reales del pañé Su reyita bonita, vengo a visitarte Ábreme la puerta de tu corazón Su reyita bonita, vengo a enamorarte Yo tengo la llave de tu corazón Su reyita bonita, vengo a visitarte Ábreme la puerta de tu corazón Su reyita bonita, vengo a enamorarte Yo tengo la llave de tu corazón Su reyita bonita, vengo a visitarte Ábreme la puerta de tu corazón Soy reñita bonita, vengo a enamorarte, yo tengo la llave de tu corazón Soy reñita bonita, vengo a visitarte, ábreme la puerta de tu corazón Y este es el nuevo disco de Joseph el Ranchero, ese soy yo El vaquero más romántico de Chile, sí, así tal cual Sí, 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 para ti ayayay, el ranchero llegó a este lugar Sí, 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 para ti ayayay, el ranchero te vino a cantar Sí, 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 para ti ayayay, el ranchero pisó este lugar Sí, 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 para ti ayayay, con su fuego te viene a quemar Pisando fuerte entre a tu corazón Pisando fuerte, pisando fuerte Pisando fuerte te di mi calor Pisando fuerte, sí, señor Pisando fuerte entre a tu corazón Pisando fuerte, pisando fuerte Pisando fuerte, sí, señor Yo soy el ranchero, del lago Villarrica Yo soy el ranchero, del lago Villarrica Para ti ayayayay, el ranchero llegó a este lugar Sí, 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 para ti ayayay, el ranchero te vino a cantar Sí, 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 para ti ayayay, el ranchero pisó este lugar Sí, 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 para ti ayayay, con su fuego te viene a quemar Pisando fuerte entre a tu corazón Pisando fuerte, pisando fuerte Pisando fuerte te di mi calor Pisando fuerte, sí, señor Pisando fuerte entre a tu corazón Pisando fuerte, pisando fuerte Pisando fuerte te di mi calor Pisando fuerte, sí, señor ¡Balas! ¡Balas! ¡Eso! ¡Balas! 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 Oye chiquitita, apuesto que te enamoras ¡Balas! 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 Te alquilaste, quedaste sola, por andarte haciendo la chula Yo prefiero vivir soltero, elijo partir de cero La otra noche que te enredaste, si perdiste la borrachera Te volviste mujer ajena, yo marcho y parto cero Oiga mi chulita, solito, se come mejor Elijo partir de cero, volver a empezar de nuevo No miro hacia atrás, no quiero, prefiero vivir soltero Elijo partir de cero, hacer un camino nuevo Las penas pa' que las quiero, prefiero vivir soltero Como dicen que al final te quedaste sola, por andarte haciendo la chula Yo prefiero vivir soltero, elijo partir de cero La otra noche que te enredaste, si perdiste la borrachera Te volviste mujer ajena, yo marcho y parto cero Y al final te quedaste sola, por andarte haciendo la chula Que te vaya bonito, espero, yo dejo partir de cero ¡Ganado fino! ¡Ganado fino! Dios te, el ranchero ¡El Lago Villar rrrrrrrica! Todos han venido a bailar rancheras, todas han venido a bailar corridos Levanten las manos y háganlas sonar Todos han venido a bailar rancheras, todas han venido a bailar corridos Levanten las manos y háganlas sonar María viene con Sofía, Daniela viene con la Fran Lupita viene con Gabriela, Rosario viene con la paz María viene con Sofía, Daniela viene con la Fran Lupita viene con Gabriela, Rosario viene con la paz Ganado, vino, ganado, vino, se bailan rancheras, se bailan corridos Ganado, vino, ganado, vino, se destapan chelas, se destapan vino Ganado, vino, ganado, vino, se bailan rancheras, se bailan corridos Ganado, vino, ganado, vino, se destapan chelas, se destapan vino María viene con Sofía Daniela viene con la franja Lupita viene con Gabriela Rosario viene con la paz María viene con Sofía Daniela viene con la franja Lupita viene con Gabriela Rosario viene con la paz Carado vino, carado vino Se bailan rocheras, se bailan corridos Carado vino, carado vino Se destapan chelas, se destapan vino Carado vino, carado vino Se bailan rocheras, se bailan corridos Carado vino, carado vino Se destapan chelas, se destapan vino ¿Cómo lo baila? El norte y sur de Chile Con el viento Con alto pozo Miami ¡Estamos unidos! Carado vino, carado vino Se bailan rocheras, se bailan corridos Carado vino, carado vino Se destapan chelas, se destapan vino Carado vino, carado vino Se bailan rocheras, se bailan corridos Carado vino, carado vino Se destapan chelas, se destapan vino David Palomino David Palomino Águila Records Señoras y señores Este ha sido El nuevo disco De yo ser El ranchero Con mucho amor De Santo Fuerte Como siempre ¡Siempre! Oye negra, negra de mi vida Si sabes que yo te quiero ¿Por qué pastillas? Oye negra, negra de mi vida Si sabes que yo te quiero ¿Por qué lastimas? Oye negra, negra de mi vida Si sabes que yo te quiero ¿Me tratas mal? Oye negra, no quiero que me pastilles Si tú insistes Voy a pensar en marchar Oye negra, no quiero que me pastilles Si tú insistes Voy a pensar en marchar ¡Eh! Echale compadrito Cristian Sacuda esa cuncula ¡Uh! 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 Oye negra, no quiero que me fastidies Si tú insistes Voy a pensar en marchar Oye negra, no quiero que me fastidies Si tú insistes No voy a volver jamás Amigas y amigos Grandes y chicos Esto ha sido Partir de cero El disco El disco El yo ser El ranchero ¡Y ese es el sitio! ¡Y ese ruido! ¡Y ese ruido! ¡Y ese ruido! ¡Uh! ¡Mucho amor! ¡Hasta siempre! Una chupilca Una chupilka Una chupilka Una chupilka Chupa, chupa Una chupilka Salud compadre Una chupilka Una chupilka Salud compadre Una chupilka Chupa, chupa, una chupica, sa tu compadre Una chupica, chupa, una chupica, sa tu compadre Una chupica, chupa Te invito a tomar Te invito a tomar Una chupica, chupa, una chupica, sa tu compadre Viviendo tu historia en esta noche Bolívar 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 ¡Suscríbete al canal!